¿Por qué te digo que no? O sea, yo no sé si ustedes han oído mucho esa respuesta. Yo no la había oído mucho. La pregunta es, ¿por qué Ángela dice? Porque Ángela puede decir, mira, claro que sí, ya, mira, hemos salido y de verdad tú me caes muy bien y tú me gustas, tú te ves muy bien y yo pienso que sí. Y, verdad, darle como un poquito más de sazón al asunto, ¿no? O si no, déjame pensarlo. O déjame, bueno, esa no te hubiera gustado. Esa no te hubiera gustado. Mejor que no dijera eso. No, esa no fue. Vamos a dejar mejor en lo que... Sí, sí, sí. Pero yo quiero oír de Ángela que me diga, ¿por qué sale esa respuesta? Para que te digo que no, sí, sí. Sí, sí. ¿Eso tiene alguna explicación, Ángela? Como te diré que no, pero pensando en un sí, pero realmente ese día no era que yo iba a definir como... que en ese momento quería ya el novio y formalizar y todo. Y, bueno, el muchacho me dice y yo le digo que sí, acepto. Pero, ¿por qué? Porque, aparte de lo que veía de su forma de ser, yo le había pedido al señor por un novio. Le había pedido por un novio y con ciertas características entonces. Y cumplía él alguna de esas, aparte de la de ser cristiano, que ya sabemos que era una de las que tú pedías. Pero en esa lista, ¿qué otras cosas habían que cumplía él? Bueno, cumplía en los responsables del muchacho, lo veía... Lo rápido que fue abocada, que era abrigo, ¿verdad? Sí, no, muy dispuesto siempre. El muchacho ahí hizo una buena respuesta. Sí, claro, y muy serio el muchacho y con aspiraciones, pues él estaba en su universidad. Yo veía a un muchacho que se esfuerza por graduarse, por echar para adelante. Y, bueno, quizá no era un muchacho con mucho dinero ni nada y yo nunca me fui por esa parte. Como hay muchas personas que, pues, se interesan más en lo económico. Yo decía, yo quiero a alguien para ser feliz y que el mismo señor nos ayude a cada uno con su trabajo. Claro. Echando para adelante. No debe ser. Y, pues, así fue la cosa. ¿Y qué tiempo es ese? Bueno, ya la cosa la aclaramos. Estamos ya en otra etapa, ¿verdad? Ya, ¿verdad? Comienza el momento y ya hay permiso para los besos. ¿Quién dio el primer besito aquí? Él, a mí. Él, a ti. Sí, bueno, pero no digas así porque puede ir a ser al revés también, ¿no? Pero él, él fue... Fui, yo tuve que... Hiciste tu esfuerzo ahí. Sí, tuve que... Eso sí fue un esfuerzo. Sí, porque era... No sabía cuál iba a ser la respuesta también. Exacto. O sea, fue... Pero te la jugaste, te la jugaste. Sí, déjame tirarla. Exactamente. ¿Qué tiempo dura este noviazgo? Casi cuatro. Casi cuatro años. Cuatro años. Es que ustedes estaban estudiando, ¿no? Sí. Estaban esperando el momento, ¿verdad? Cuatro años. Ahora, antes de que me digan el momento de que ya decidieron casarse, hay una pregunta que yo no dejo de hacer nunca en este momento. Ustedes saben que el noviazgo... Porque es que me interesa que las personas que están viendo el programa, sobre todo los que no se han casado, y sobre todo los matrimonios que tienen hijos ya en tiempo de casarse, tomarse muy en serio este asunto del noviazgo. Yo siempre he dicho que un buen noviazgo puede ser un signo bueno de lo que va a ser un buen matrimonio y al revés, ¿no? Exacto. Pero muchas veces el noviazgo no se toma para eso, sino es un asunto de divertirnos, es un asunto de ir para allí, que ahí vamos a hacer fiesta, y no nos tomamos en cuenta la seriedad que debe tener el noviazgo porque es el preámbulo de algo tan importante como es el matrimonio, que es para siempre, que es para toda la vida. Por eso, ustedes decidieron casarse ya después de cuatro años de noviazgo, y me gustaría saber, sobre todo comenzar contigo, Ángela, porque la mujer es más, en esto, más cuidadosa a veces. ¿Qué fue lo que tuviste en Juan Carlos que te llevó a pensar, a decidir que tú podías pasar tu vida, toda tu vida? Eso es mucho, eso es una palabra fuerte, ¿verdad que sí? ¿Qué fue lo que tuviste en él que te llevó a pensar, sí, yo con este hombre puedo pasar el resto de mi vida? Bueno, justamente, me gusta mucho esa pregunta, porque usted acaba de decir algo muy importante, el matrimonio es algo, como es serio el matrimonio, el noviazgo, debe de ser algo muy serio también, tan en serio que una vez se escucha a una persona que dice, no, yo todavía no me he casado, yo puedo hacer esto, puedo hacer cualquier cosa, no, el noviazgo es para conocerse, el noviazgo es para con esa persona ir preparando lo que sería ese futuro juntos, seriedad desde el principio y Dios en medio del noviazgo, nunca, nunca apartarse del Señor, siempre la pareja debe de buscar a Dios, porque así el Señor lo va a acompañar, pues él él me invita a cantar con él, yo ya venía, yo cantaba desde pequeña, pero ya yo no estaba cantando, yo estaba, bueno, como lectora, monitora, y él me dice, Ángela, ven a cantar al ministerio con nosotros, ay no, no, era una Semana Santa, pero ya, como que ya había que empezar, Semana Santa, y yo acepto cantar, y no me arrepiento, y pues siempre estar ahí en la iglesia, nosotros, el mundo ofrece muchas cosas que no son buenas, una pareja debe de estar en los caminos del Señor, no es buscando en la calle, que las discotecas, que eso no tiene nada bueno realmente. ¿Y qué viste en él, que te llevó a pensar, con este hombre yo puedo pasar el resto de mi vida? Muy compatible conmigo, tranquilo de su casa, igual que yo, un muchacho estudiando, un joven con valores, un joven de Dios, después dirigí a la pastoral juvenil también, y me invitó, y ahí yo fui viendo todo ese conjunto de valores que ese joven tenía, muy diferente a jóvenes así, que son del mundo. Que te convencieron que definitivamente con este hombre, tú estabas dispuesta a pasar el resto de tu vida. Así es, el trato sobre todo. Juan Carlos, la misma pregunta, ¿qué tuviste en Ángela, que te llevó a pensar? Porque esto es, esto se va de lo superficial, ¿no? Esto se va a algo más profundo, porque estoy tomando una decisión que es muy importante. Ok. Yo voy a unir mi vida a alguien para siempre. ¿Qué tuviste en Ángela, que te llevó a tomar una decisión tan seria, decir, sí, yo con esta mujer quiero pasar el resto de mi vida? Bien, muy cariñosa, dedicada. Una de las cositas que me gustó de ella es el trato, o sea, cómo me trataba, cómo pues veía en ella a una persona que luchaba por lo que quería. Eso me llamó tanto la atención, porque no todas luchan por lo que quieren. Y aún encima de las dificultades que quizá en ese momento pudiera pasar, o quizá personas que no lo veían bien, pues ella se mantuvo constante. Yo dije, no, pero ven acá, esta muchacha en sus decisiones determinantes, me gustó esa parte. Eso me atrajo bastante. ¿Eso te llevó a tomar esa decisión? No, claro, porque es que ya estábamos, o sea, yo estaba viendo lo que ella ofrecía. Y muchas veces cuando íbamos, por ejemplo, a los lugares, que esa también es otra cosita, siempre ella me llamaba para ir juntos. Íbamos a echar combustible juntos, al supermercado juntos, a comprar algo juntos, a la tienda juntos. Al cumpleaños de alguien. Al cumpleaños juntos. Y veo todos juntos, y siempre me tenía pendiente para ir juntos hasta la iglesia. Eso fue un buen signo, eso fue un buen signo. Pero me alegro sobre todo que tú lo hayas visto, porque a veces hay signos que son importantes dentro del noviazgo, pero que no lo vemos, tanto para el bien como para el mal. Entonces, que tú lo notaras eso, porque eso es un signo importante. Eso era un preámbulo de lo que podía ser entonces luego la vida ya como matrimonio, ¿verdad? Bueno, ustedes deciden casarse, ustedes se casan, y no vamos a entrar en esos detalles porque queremos pasar ya a la parte de lo que pasó con ustedes como matrimonio, ¿no? Ya conocemos una linda historia como hemos escuchado. Ahora, mira, yo sé que ustedes son personas que vienen caminando en la fe desde muy joven, que se conocieron dentro de una iglesia sirviéndole al Señor. Pero independientemente de eso, yo he visto que todo matrimonio no está exento de dificultades. Siempre comienzan a haber dificultades. Entonces, el temperamento de Juan Carlos, muy difícilmente, que aunque fue un noviazgo largo, tú llegaras a conocerlo, o el de Ángela. Hay cosas que por más que querremos, no las dejamos ver durante el noviazgo. Y una de esas es nuestro temperamento, nuestras maneras. Siempre con la novia uno es una cosa, ¿no? Que luego, pues, cambia un poco en el matrimonio, porque allí dejamos ver lo que somos verdaderamente, finalmente, ¿no? Cuando ustedes comienzan a vivir ya como pareja, como matrimonio, ¿cuáles fueron las dificultades que ustedes encontraron de ustedes dos, de sus personalidades, que comenzaron a crear conflicto entre ustedes? Bueno, y justamente la personalidad de la mía, sobre todo, que era una persona que me incomodaba fácil por muchas cosas. O sea, es decir, gracias a Dios, psicólogo también, él mismo me ha ayudado mucho como pareja. Ángela, mira, las cosas no se toman así, las decisiones, o las cosas, pues, uno tiene que pensar las cosas. Y me ha ayudado bastante. Pero esa situación que tú tenías de tu temperamento, de incomodarte, o sea, significaba que muchas veces te incomodaste rápido con Juan Carlos. Sí, sí. ¿Y cómo reaccionabas tú, Juan Carlos, a esa reacción de ella? Porque quizá esa reacción tú no la viste mucho en el noviazgo. Vi algunas cositas, vi algunas cositas. Tú se la mostraste de vez en cuando. Sí, sí. Bueno, pero a pesar de eso, tú decidiste que sí. No, no, claro. Pero luego en el escenario del matrimonio, que muchas cosas cambian, ¿verdad? Cuando ella reaccionaba así, ¿cuál era tu reacción? ¿Cómo te molestaba esto? ¿Lo entendías? ¿Cómo reaccionabas tú? Bien, a veces ni lo entendía. Y te pasan muchas preguntas en ese momento que tú dices, wow, pero, y así yo pretendo pasar el resto de mi vida. Ahora estás haciendo una pregunta más profunda, ¿verdad? No, 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 pero es una pregunta interna. Yo lo sé. Porque yo veía que pasaba esas situaciones y yo, cónchale, pero. Me habré equivocado. Pero hay otra manera de cómo resolver las cosas, de cómo hacer las cosas, de cómo dirigirse. Y veo que es de otra manera. No voy a negar que también hubieron momentos, siempre hay momentos en donde quizás yo también estaba un poquito enojado, molesto, o que mi temperamento también en un momento de depresión, pero el de ella siempre fue fuerte. Fue algo que yo decía, wow, pero. Me habré equivocado. Me habré equivocado. Vamos a dejarlo ahí, a ver si te equivocaste o no. Y sobre todo, para que ustedes me digan, porque eso, hasta dónde eso se complicó, hasta dónde eso le hizo daño a ustedes, o pudo haberle hecho daño, y cómo realmente lo manejaron, cómo lo enfrentaron, quizás oír otras experiencias de su vida, que también quizás lo puso a prueba a ustedes como matrimonio, y compartirla con nuestros amigos. Vamos a hacer una breve pausa, con el permiso de ustedes, de ustedes amigos, regresamos seguido. ¡Gracias!